¿Por qué pusiste música de entrenamiento? Porque está aquí el joven entrenando ¿Por qué no la pones? Ah, aquí está el DJ, búscala, ¿cómo se llama? No me la sé ¿Sambes mejor? Reconozco la melodía Ojo, ay Él lo dijo ¿Por qué no ponen el octavoz y dicen música? Perfecto Muy bien Eso Ojo del tigre El sapo dice ¿Fusieron anuncios? El pocho ¿Entre cuánto? Dos No Son cuatro Entre cuatro es dos Muy bien Ah, sí, el ajo del tigre, ¿verdad? A ver, dilo, dilo, dilo ¿El ajo a qué? No, vamos bajito Más cadena ¿Alguien así es el nombre de la palestina? ¿Verdad Jorge? Que se iba a caer su oído ¿Verdad Jorge? ¿El sapo divide? Cuatro No No Tenías ocho atrás Atrás de ti pusiste ocho Más otros cuatro Es lo que vas a poner allá Doce Doce Excelente No sabes cuánto dolor tenía mi piel ahorita Todo No 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 Gracias.